Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Flor de las flores, flor de mi amor Vente conmigo y dame tu amor Duerme, viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven a hacerme feliz ¿Y dónde están las chicas guapas que no las veo? Manifiestense Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién te lo manda? Yo me dormí Yo fui a tu casa y no te vi ¿Quién te lo manda? Yo me dormí Duerme, viende mi vida La dueña de mis amores Baby, flor de las flores Ven a hacerme feliz Si te preguntan si te amo yo Pronto contesta y diles que no Si te preguntan si te amo a ti Pronto contesta y diles que sí Duerme, viende mi vida La dueña de mis amores Ven y ven, flor de las flores Ven a hacerme feliz La dueña de mis amores Ven a hacerme feliz En la viaje de mis amores Tal a matureza Sent